Vamos a ver qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo puedes dar un toquecito ahí? Se ha pasado de frenada ese, se acaba de liar parda Está rompiendo el grupo No te defiendas, tío, vamos para adelante ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que tener cabeza ahí Saber tirar para adelante, no defenderse ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Se anúncan con los líderes de carrera Llevan para adelante. No me la líes, tío. Venga, venga, va, va, va. Madre mía. No me des por detrás, tío. Venga, pasa. Si es que lo único que haces es que nos quedemos todos. Venga. En vez de tirar para adelante y que se una el grupo con los líderes, la gente te intenta pasar por todos lados. Ya sé que la he liado yo pasándome con el de azul, pero... La patata. La patata. El paciente. Venga, vamos a darme contigo. Venga, vamos a darme contigo. Venga, hay que ser... Venga, voy a encontrarlo. Venga, vamos a evitar una vez miren la columna de relieveis de fuego sobre la pulga, ¡Gracias! 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 ¡Qué pena! Me están rompiendo el ritmo estos dos, tío ¡Gracias! Si digo más sucias, eso es lo que me ha liado pardas He salido un poco Y ya He sentenciado Pero bueno, a ver si el alemán consigue Coger al quinto Nos agrupamos ahí Estos dos, mira lo macho Están de Valitaliano Si es que iba del autobrato Ahí uno se ha salido ahí adelante ¡Yuyuyuy! ¡Qué daño! Esa curva es... de locos 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 Hay que jugársela mucho, ¿eh? En el sacacorto Hay que jugársela mucho, eh En el sacacorto Venga va... ¡Cabeza! Venga va... ¡Cabeza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! A ver cómo hacemos aquí estos dos se van a enredar y piti, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Tlack! Está liando parda, tío. ¡Venga, vamos para adelante! ¡Noooo! ¡No, no, no, no! ¡Lalio! ¡Otra vez! ¡Vuelta atrás! ¡No puedo cometer tantos errores, tío! ¡No, no, por favor! ¡No me la líes! ¡Otra vez con este pesado! Estoy haciendo lo que no he hecho en la carrera de antes. Cometer muchos errores. Sucias las gomas y te pasan por dos lados. ¿Pero qué hace este? ¡Guau! ¡Gente, te juro que está tarada, eh! O sea... ¡Huecos donde no existen! Ahora se sale Ahora se sale ¿Pero qué haces? Si estaba tenia el interior ya, por favor ¿Qué pasa si está? No, 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 no. con lo bien que estaría con el ritmo del de azul 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 Y bueno, última vuelta. Qué pena, porque estábamos cogiendo al cuarto, tercero, con todos. Bueno, movida, movida, movida. Y me da, y me da, y me saca. ¿Qué haces, tío, por favor? Ya verás, esto va a acabar. ¡Hala! Me acaba de sacar el alemán. Lo habéis visto, ¿no? Me va a penalizar a mí. Esnova. La ha liado parda. ¿Pero qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por favor. Me deja. Menos mal que me ha dejado. De verdad, hay gente por ahí que no se puede entender. Madre mía. Primero español, tercero, cuarto y quinto. Y Yoli, seguro que bueno. Pero tío, lo de Esnova, o sea, si la... Si has cometido ese error de penalización, como me ha pasado a mí tres veces, no te vuelvas loco. O sea, no puedo recuperar las posiciones de esa manera, ¿no? Bueno, saliendo décimo, quedar quinto. No está nada mal. He conseguido más puntos que ganando la carrera anterior. O sea, que estaba en un split mucho más serio este. Así que nada. A ver qué divertido va a estar el chat. ¡Ay! Y los italianos... El FRT, AN, no sé qué. No sé. No sé. Bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. Haciendo divertido con ustedes. Y tú sabes... Soy un padre de dos bebés, casi el tercero. Así que no hay mucho tiempo para streamar. Pero sí, disfrutando. Gracias. Gracias, Alemania. Ok, gracias. ¡Pam, pam! Replay. ¡Qué pena! Porque la he liado tres o cuatro veces. Y sin esos errores hubiese estado ahí, con los de adelante, con el de azul, luego otro español que iba muy bien, muy fino, sin cometer errores. Y yo esta vez, en esta carrera, pues más ritmo, evidentemente, te hace ir más al límite y buscar esos errores que antes a las seis de la tarde no he cometido. Porque yo creo que tenía menos ritmo la gente con la que competía ahí. Tal vez ha sido eso. ¡Suscríbete al canal! para asegurarse de que el pecado es la falta de deslizamiento es un gran riesgo de deslizamiento pero es un gran riesgo pero con esto es una buena herramienta, si se ha dado una herramienta en el interior, en estos datos un poquito, es muy importante tener que tener algo de la posición del mundo de cartas, por ejemplo, que pueda poner todo el equipo de lanzarlo. Y luego partir de ahí ...y avanzado... ...moético... ...con los perros de la guerra... ...que la grava... ...y... ...tener los gris del mágico... ...pasado, desblocado... ...dezana... ...como que ya conocea... ...que no haya puesto... ...vamos a ver qué ha hecho... ...la salida... ...y un Juanito se ha quedado... ...la guisa también se ha quedado... ...he intentado la desesperada... ...pero lo he hecho bien... ...porque me he contactado con Juanito... ...y... ...sobre el miraje... ...aquí me he quedado largo... ...por tanto de mirarle... ...más allá del rival... ...que tiene delante... ...el primer toque de Suba... ...es que me ha estado dando toda la carrera... ...es que me ha estado dando la carrera... ...es que es el primer toque de Suba... ...es que es igualito... ...es que es de la trasera... ...y... ...y no... ...y no... ah ¡Suscríbete! 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 Me ha dado un poco más. Tenía buen ritmo. El tercero, el sacacorcho, salió un poco por un viaje. Un poco que fuera mucho, pero me he ido con la grava una vez y... ya es que me ha arruinado todas las escenas. Me da excursión a la grava. Me da excursión a la grava. Sí, es un poco más. Se va a ir, pero nada. Tiene que ver. El medio, un poco de grabar esto ya, ya se mueve. Ya te quedas seguro. Agarre en esta cubra. Y se le ataca. Y yo acá. El medio va a tomar un poco, tío. Y otra. Se destruyó a Snova, pero... Ya está. Le podría haber atacado, pero... Si tú le atacas aquí, estás perdiendo tiempo. Es un poco más inteligente. Y tira para la que no molestes. Que no se fuera habitual cuando se hace que más. ¡Ya está! No es un poco aparente. Que no se ha negro acá. ¡Suscríbete! 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 a todos los miembros de Tokio y de Huoka y confiarme, es muy difícil encontrar un compromiso con el sistema penal es muy difícil y hay millones de diferentes contactos entre caras overtakes el algoritmo es muy difícil encontrar pero espero que en GT7 sea mucho más fácil con PS5 y nada, que nos veamos pronto anda, mirad que coche aparece aquí, justo el de Le Mans de 2015 y nada, que nos veamos más de estas y nada, comentadme por ahí si queréis ver algo que cambie algo, que mejore algo en esto de los streamings y nada, a ver si mi amigo Roldán me ayuda un poquillo en ello Ferreira racing, buena carrera, bro, so bad luck this race nah, it was not quite bad I qualified P10 so finishing in P5 or P6 it's quite a good result so, good points and most important was good fun and almost good fair play except the German and Italian guys but yeah, it was good fun ok see you next time guys I'm leaving tomorrow morning, early morning so, so yeah catch up soon amigos, nos vemos en la próxima un abrazo hasta mañana